El día de hoy falleció a los 58 años de edad el legendario portero mexicano Pablo Larios Iwasaki. Fue guardameta de la selección nacional mexicana en México 1986, campeón de liga con el Puebla y muy recordado con el Cruz Azul. Su deceso ocurrió en la cama de un hospital en el estado de Puebla. Día de luto en el mundo del fútbol. Tristemente, el gran Pablo Larios falleció. El adiós de uno de los mejores porteros que ha tenido México en toda su historia. Zacatepec, Cruz Azul, Puebla y Toros Neza. Mundialista. Legado imborrable. QEP de Pablo Larios Iwasaki. 1960-2019. PIC.twitter.com barra KLCJ3B y si, Invictos, arroba Invictos Somos. Januari 31, 2019. Ayer miércoles fue internado de emergencia por problemas en el intestino, lo cual le provocó un paro respiratorio. Fue canalizado y llevado a un hospital para su tratamiento pero no pudo recuperarse. El legendario arquero falleció a los 58 años. ¿Con qué recuerdo te quedas de Pablo Larios? 7.cuepedhttps.com.jobuptuitvp.twitter.com. Alex4afqb.spn.com.mx. Januari 31, 2019. Pablo Larios es considerado como uno de los mejores porteros que ha visto México a lo largo de su historia. Es para muchos el maestro de las nuevas generaciones de arqueros como lo ha reconocido públicamente Jorge Campos, el ha sido y será el mejor portero de México, fue mi imagen a seguir. Lamentamos el fallecimiento de Pablo Larios, exportero de la selección nacional mexicana. www.pik.twitter.com.f92sur2arm.ligabancomermx.ianuari 31-2019 Se nos fue Pablo Larios. Inspiración absoluta para miles de niños y creador de pasiones para millones de adultos. www.pik.twitter.com.2v3embddw2emilio gómez islas arroba egómez islas januari 31-2019 texto Rodrigo González.